Foros de expresión para que tú estés mejor. Y lo conductor, es decir, la niñez, la adolescencia, la mujer y la vejez. Yo creo que es particularmente importante porque es el eje que vertebra todas las acciones en materia de salud. Desde que un niño va a nacer hasta que es un anciano. Y hoy nos tiene particularmente interesados y preocupados el nacimiento de los niños, los cuidados durante su nacimiento. Que las mujeres tengan toda la preparación pre-parto, que se les pueda educar, que se les pueda orientar en su alimentación. Porque al final de cuentas va a ser la alimentación que van a tener los niños. Y desde luego habrá que tener cuidado en el cuidado de la mujer en el embarazo y en el parto. Luego posteriormente habrá que enseñarle a cuidar al niño en la alimentación. Para evitar que tenga problemas de salud durante los primeros años. Es bien importante recordar que hoy somos el país que más niños obesos tiene. Si tienen niños obesos, como lo diré más tarde en la presentación. Seguramente van a ser adolescentes obesos. Y por ende, adultos obesos. Si a los adultos obesos les agrega los hábitos de tabaco y el alcohol. Se van sumando una serie de factores que le van a alterar la vida futura. Y la vida futura va a llegar a la vejez con diabetes, con obesidad, con hipertensión. Y todos esos problemas de la salud le van a mermar su calidad de vida. Así es, definitivamente esos son solo algunos aspectos de los que se tocarán en tema con relación a su ponencia. Dime su opinión, doctor Rojas, acerca de este ejercicio que actualmente se está realizando. En donde se convoca la comunidad médica de Tamaulipas. Y por supuesto, también a nivel de la Ciudad de México. Para tener una óptica de lo que sigue en materia de retos para nuestro Estado en salud. ¿Cuál es su opinión acerca de esta convocatoria y de este ejercicio democrático? Bueno, yo creo que es una fórmula excelente para escuchar diversas opiniones. Muchas voces que seguramente tienen ideas diferentes. Con todas esas opiniones de la gente interesada en la salud, seguramente el señor candidato, el doctor Torrecantú, incorporará estas ideas, sugerencias, en su programa de salud, de su gobierno. Si el voto, como esperamos, le favorece. Por supuesto. Para que tú estés mejor.